hola en este vídeo les voy a mostrar cómo cerrar cuando hacemos el patrón si se les ocurre hacerlo como yo solamente hasta aquí y después deciden empezar otra vez si no lo quieren hacer todo completo de una sola pieza en caso de que lo hagan así solamente y si no pues no necesitan hacer esto vamos a hacer esto pasamos la aguja de la derecha hacia la izquierda por esta de acá así vamos a cerrar aquí así luego pasamos la aguja en estas 10 acá de adentro solamente en las que están saltadas y así para esto asegúrense que tengan su su hebra bien amacizada sí ahora está de acá y adentro ahora agarro una de afuera perdón por mis manos pintadas lo que pasa es que estaba arreglando un lapicero y todita me embarré y bueno decidí hacer este video cortito solamente para mostrarles como es que cierro yo el patrón cuando lo hago en tiras así es que lo cierro una de adentro de las que están salteadas una de afuera de las que están salteadas así una de afuera una de adentro una de afuera una de adentro obviamente como ustedes pueden ver ahí las cuentesitas estas de acá abajo están flojitas eso es porque yo solamente les muestro como hacer el patrón pero ustedes obviamente van a tener ahí su patrón bien bien seguro cuando ya vayan a cerrar entonces no se fijen en eso una de adentro una de afuera así luego la última de adentro así luego la de afuera la de afuera entonces ahí como pueden ver le damos un jaloncito y ahí ya va a quedar cerrado así y obviamente ahí como ustedes pueden ver aquí están dos cuentesitas que están disparejas y ahí están haciendo que su trabajo se les mire mal no se fijen en eso porque ustedes no van a tener ese problema aquí agarré dos cuentesitas desfiguradas pero ustedes no se fijen en eso ya que ustedes no van a tener ese problema porque van a usar cuentas todas de una misma medida como yo solamente que aquí cometí un error y metí dos desfiguradas pero no se fijen en eso bueno yo solamente les quería mostrar cómo es que se cerraba aquí entonces vamos a agarrar estas de acá así y vamos a meter la aguja de afuera hacia adentro así ahí ya agarras tus cuentesitas y ahí ya se mira bien cerrado que no entonces ya de aquí vamos a pasar la aguja por algunas cuentesitas hacemos nudos y luego otras hacia arriba otras hacia abajo hacia arriba hacia abajo así luego hasta que lleguemos aquí abajo ya de aquí vamos a reforzar con la piececita que hicimos poniéndola hacia arriba hacen otro pedacito lo ponen hacia arriba hacen otro pedacito lo ponen hacia arriba así consecutivamente hasta que terminen su brazalete o de una sola vez como mejor me entiendan bueno como les decía así ya va déjenme paso la aguja hasta acá solamente para jalarle ahí para que vean más o menos que si va a quedar ahí bien cerrado entonces aquí hacemos esto subimos hacia arriba así jalamos y de aquí nos vamos hacia acá hacia el otro lado por todas estas de aquí así así entonces ahí así ya ahí hacemos un nudito pasamos la aguja por otras cuantas y ahí ya cortamos yo pienso usar todavía este material por eso es que no corto entonces ahí así es como va más o menos yo solamente les quise mostrar cómo es que se cerraba entonces así es como se cierra y bueno yo espero que les gusten mis videos tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes y bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos